Yahoo, una de las principales empresas prestadoras de servicios en Internet, confirmó que las cuentas de al menos 500 millones de usuarios fueron sustraídas de sus servidores en una de las mayores intrusiones cibernéticas. La información sustraída de las cuentas de los usuarios puede haber incluido nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas de nacimiento, contraseñas y en algunos casos preguntas y respuestas de seguridad cifradas o sin cifrar, precisó el jefe de seguridad informática de Yahoo, Bob Lord. La compañía dijo sospechar que un agente patrocinada por el Estado estaba detrás de la incursión y robo de datos, al referirse a que la violación habría sido hecha por una persona que actúa en nombre de un gobierno. Yahoo no ofreció más información al respecto y se concretó a señalar que la compañía no ha encontrado evidencias de que el agente patrocinada por el Estado se encuentra actualmente en la red de Yahoo. La revelación de la incursión en los sistemas de Yahoo se da al tiempo que la compañía está en proceso de ser adquirida por el consorcio de telecomunicaciones Berison Communications, Notimex.